¡Vamos a entrar rápido, rápido! Muy bien, pongámoslo a la vista. Ok, creo que mi diamante está salvado ahora. Estoy muy orgulloso. ¡Jason, ¿qué traes ahí? ¡Jason, te trajiste el diamante azul! Sí. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Qué? ¡Las criaturas Minecraft nos atacarán! ¡Ya vienen, Jason! ¡No, no lo sabía! ¡Ya vienen, Jason! ¡Consigamos nuestras espadas, Minecraft! ¡Sí, Jason! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, ¿aquí es donde está el diamante azul? Sí, aquí es. ¡Chicos, vamos! ¡Jason, corre arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, excelente! ¡Dejaron la puerta abierta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, entren! ¡Oh, ya veo el diamante! ¡Vamos por él! ¡Oh, pero es muy grande! ¿Cómo lo sacamos? No te preocupes, sígueme, Gary. Ok, vamos adentro, Jason. Jason, ¿cuál arma elegirás? ¡Vamos! Voy a elegir esta. ¡Vamos! ¡Muy bien, Jason! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos! ¡Corre, Jason! ¡Vamos! ¡Oh, no! Necesitamos pelear. ¡Vamos, amigo! ¡Al ataque! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos! ¡Jason, detente, detente! ¡Retrocede, retrocede! ¡Ayúdenos! ¡Jason, vienen más! ¡Vamos a escondernos arriba! Ok, vamos, vamos, vamos. ¡Corre, corre, Jason! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Chicos? Oh, creo que están arriba. Subamos primero. ¡Escóndete, escóndete, escóndete, escóndete! Escóndete, escóndete. Bien. Shh, shh. Ok. Shh, escóndete, escóndete. Ok, Jason. ¡Ahí viene! Ve tu primero. Ve tu primero, ¿ok? Bien. ¡Tres, dos, ahora! Atrás, atrás, atrás. ¡Ahora! Ok, Jason, lo hicimos. Atrás, vamos, abajo. Ok, Jason, vamos, vamos, vamos. ¿Hay más enemigos de Minecraft? Espero que no. Ok. Ok, Jason. Escucha, tenemos que proteger el diamante. ¿Pero cómo? Ok, lo cavaremos alrededor del diamante y pongamos lava en los agujeros. Hermano, esa es una idea asombrosa. Hazlo tú. Sí, bien. Gracias. Bien, perfecto. Bien, usemos la espada de lava. Ten cuidado. Ok. ¡Wow! Es una gran espada. Se está calentando. Bien. Lo hemos hecho perfecto. Bien, nuestro trabajo está hecho. El diamante está a salvo. Vamos a ver, TV. Sí. Esto es gracioso. Oh, mira, las criaturas ni siquiera pueden acercarse al diamante. Sí, solo siguen ahogándose en la lava. TenemosISH. ¿Sí?